Va a ser muy interesante lo que ocurre aquí en la Ciudad de México porque es el bastión de izquierda por excelencia. Va a ser muy interesante y veo que hay mucha atención sobre el proceso interno porque, salvo que tú me digas otra cosa, quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México iría, de acuerdo a las encuestas, como dicen en mi rancho, en caballo de Hacienda, a ganar la jefatura del gobierno. Sin confiarse, pues, pero pareciera que por ahí va la cosa. Yo diría que como ahora estamos, con los cuatro candidatos propuestos, con cualquiera de ellos ganamos la Ciudad de México. Pero la pregunta es ganarla para qué. Y yo creo que estoy viendo a dónde me llegas, a que por qué he manifestado públicamente como militante de base de este partido que yo prefiero que sea Clara Brugada, porque el problema no es solo ganarla en Ciudad de México, sino ganarla con un proyecto social que en Clara yo me siento representado. O sea, yo hago lo que Clara hace cuando hago cabildo abierto del fondo aquí tres días por semana. Clara lo hace, lo hizo en esta palapa, diciendo, a ver, sacamos las oficinas a la puerta de la delegación y usted qué bronca trae con aquel y usted con eso, con el modelo de apoyo a la familia, sobre todo mujeres de condiciones y niños de concesos humildes, de las utopías, que es maravilloso. La seguridad. O sea, no en Valdez, Claudia, sabe administrar para la izquierda una parte de este país. Tiene el porciento más alto de reconocimiento que tiene ningún otro candidato o descandidato, o lo que sea, en el país. Setenta por ciento de simpatía en Iztapalapa. O sea, son sus vecinos los que dice, sabe administrar hacia la izquierda. El transporte, la seguridad vial, la iluminación, los parques, los jardines, el democracia para todos, el derecho a un nivel de felicidad más alto de la población llana, que ya bastante golpeada está por una economía en la cual las reglas del juego convierte en el millonario en supermillonario y al pobre en pobre, que gracias a los programas sociales tiene un bastón para apoyarse. Y claro, yo por eso no tengo ninguna duda. Ahora, va a haber una encuesta. Si me preguntan, yo voto. Si no me preguntan, yo opino antes de la encuesta. Pero, ¿a poco no te genera, pues hasta cierto punto, emoción, esperanza, que se abra un debate sobre la izquierda antes de llegar al famoso izquierdómetro de quién es verdaderamente izquierda y quién no? Pues está muy emocionante esto, ¿no? Está muy sano. Que estemos discutiendo. Tres días nos faltan para la encuesta, ¿no? Creo recordar. Dos semanas, ¿no? Ah, bueno, para anunciar a los que sí van por la encuesta final. Sí. Yo creo que es sano que estas cosas se estén platicando, discutiendo, ponderando, pensando. He visto varias veces en los fenómenos de elección de candidaturas por parte de Morena ¿Tribalismo? ¿Por qué vas a apoyar a ese? No, pues es que yo soy de este grupo, compadre. Argumentos. Entonces tratemos de que se vuelva un debate de argumentos y no un debate de tribus.